De bien pequeño ya estaba rodeado de pasteles a través del negocio familiar y ahí es donde empezó mi pasión por la chocolatería. Yo empecé a hacer de payaso yo creo que cuando nací que mi madre ya se rió un poco y es un oficio que vas aprendiendo a lo largo de los años porque el payaso sin público no existe. Chocovic me propuso el reto de unir el chocolate con el arte y yo escogí al tu hotel Pultrona como emblema de mi pueblo. Admiro mucho el trabajo que está haciendo recorriendo todo el mundo haciendo sonreír a la gente. Payaso sin fronteras nace gracias a la iniciativa de una escuela de Barcelona que se llamaba Proyecta que nos invitó a viajar a Yugoslavia a un campo de refugiados y me di cuenta del tremendo efecto que hacía una actuación de risas y sonrisas en un campo de refugiados. Quisimos crear una caja de bombones representando los países del mundo donde ellos han vivido experiencias más duras donde han hecho un trabajo más importante y al final crear un producto con la idea de un artista como es tu hotel Pultrona. En estos 26 años he visitado muchos países todos me han impresionado no solamente la risa y la sonrisa sino a los sabores y la gran experiencia de compartir mi tiempo con esta gente que no tiene nada pero que lo tiene todo que se llama vida y saber que todos los días pueden ser el último de tu vida por lo tanto lo tienes que vivir intensamente y tiene que ver mucho como la intensidad que tienen los bombones cuando te los comes. Tomate te ha ido a la caja el producto terminado de nuestra colaboración. Bueno, de momento hay que decir que la caja parece un circo. ¿Lo abro? Por favor. Maravilla. México, Colombia, Guatemala, Palestina, Líbano y Yugoslavia. Todos los países donde has estado, sabores de cada país y en medio tenemos el emblema, ¿no? La nariz de payaso. Me ha marcado mi vida, me ha cambiado mi vida, mi forma de pensar, mi forma de ver el mundo gracias a la máscara más pequeña del mundo que es una nariz de payaso. ¿Los puedo probar? Por favor, el que tú quieras. Todo para ti. Todo para ti. Gracias.